Hola, ¿cómo están, estimados oyentes? Les habla Marcos Castañeda Díaz, director de la Radio Chile FM. Así estamos ahora. Hemos remodelado nuestro estudio para todos ustedes. Y aquí vamos a trabajar sábado y domingo. Sábado 13, domingo 14 de marzo. Las gracias a todos ustedes que se han preocupado de nosotros, nos han llamado y nos han preguntado cuándo salimos al aire. Bueno, este 13, para nosotros buena suerte, y el domingo 14. Este sábado a las 15 horas les invitamos para que sintonicen un programazo, testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Este programa lo hicimos hace como 13 años con un destacado hombre de Chile, el juez Juan Guzmán Tapia, que fue el que interrogó al asesino Pinochet.